Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. Estamos en compañía de la Presidenta de la Fundación Lazos del Sur, Liz Han, que nos va a comentar sobre importantes donaciones que están recibiendo en la jornada de hoy. Muy importante, el Rotary Camburetá nos está donando un autoclave que es para la esterilización de los instrumentales de las gasas, que casi son 14 millones de guaraníes, y después también estamos recibiendo un montón de donaciones, gracias a Dios. ¿Este instrumento es clave para la atención médica? Sí, por supuesto, más todavía para la parte de enfermería, es donde ellos van a esterilizar todos los instrumentales que ellos utilizan y además las gasas que utilizan. Ya, volviendo un poco a lo que es el edificio en sí, un sueño largamente acariciado y se construyó en tiempo récord, ¿se va a habilitar en tiempo récord también? Así es, gracias a Dios, es un edificio maravilloso, un lugar preparado realmente con mucho cariño por la Fundación Carlos y Miriam H. para todos los pacientes oncológicos, y estamos ahora dando los últimos detalles todavía. Esperemos que mañana ya esté, es decir, esta tardecita ya tiene que estar 10 puntos todo terminado, porque mañana 7 de mayo comenzamos con 20 sesiones de quimioterapia acá. Así que ya tiene que estar todo listo esta tarde. Está prácticamente todo terminado, ahora estamos viendo todos los detalles y, si Dios quiere, mañana comenzamos a full ya a recibir a nuestros pacientes acá en nuestra nueva casa. Bueno, una nueva casa que también implica mayor cantidad de pacientes, lamentablemente, que crecen, ¿no? Sí, lastimosamente las estadísticas nos muestran que cada vez hay más pacientes por mes, hay más de 50 pacientes diagnosticados con cáncer, que son nuevos. Y entonces es una realidad que, bueno, no podemos estar ajenos, ¿verdad? Y estamos preparándonos siempre para poder atender con calidad y con calidez a todos los pacientes. Las palabras de Liz Han, presidente de la Fundación Lasos del Sur, quien estaba comentando sobre esta importante donación que reciben del Rotary Club Cambureta, con un nuevo equipo que se va sumando a la cartera de servicios de este nuevo hospital que ya comienza su funcionamiento. Y el próximo 10 de mayo será la inauguración oficial con presencia del presidente de la República, Santiago Peña. ¡Gracias!